Miren esto señores, me acaba de coger y estaba en mi pierna, increíble, increíble, yo no sé que tengo, esto es la segunda vez que me pasa, esto es increíble, notaba algo raro, mira, me va a enrocar esto, notaba algo raro en mi pierna y señores, miren esto porque es espectacular, un pulpo, increíble, increíble, esto, el cabrón me está apretando con una fuerza bestial, esto es increíble señores, me está mordiendo el cabrónazo, me está mordiendo, y no es un dolor intenso, pero como es carna, señores, esto es increíble, ahora mismo me está metiendo, me tiene la mano trincar el cabrónazo y me está metiendo, unas mordidas increíbles señores, notaba algo en mi pierna, podéis ver como el cabrónazo me ha metido aquí unos chasquillos y me ha dejado la mano hecha polvo, pues bueno, en un par de días pulpo la gallega, acá está listo, un rato que no sé, ahí está listo, el cabrónazo, esto es increíble,